Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Hoy es miércoles 16 de diciembre. Están casi cantando las campanitas de Belén. Y hoy estamos hablando de coronavirus con el doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista. Ese paciente que no lo identificamos, que comenzó con pocos síntomas, que no le hicimos pruebas, no lo detectamos a tiempo, luego empezó a hacer fiebre, empezó a tener falta de olfato, dificultad respiratoria, llegó al hospital ya con fiebre muy elevada, doctor, y finalmente está en manos de los médicos de intensivo. ¿Cómo se llega a intensivo, doctor? ¿Y qué se hace en cuidados intensivos? Como te decía al principio, solamente un 1% de los pacientes que se enferman, del 20% que llega al hospital. Exacto, el 80% se va a quedar en su casa normalmente sin problema. Pero ese 20% que llegó. De ese 20% que llegó, que se ingresó al hospital, que ahora estamos teniendo un criterio de internamiento mucho más restringido, internamos menos. Internamos menos y aún así tenemos un 60%. Y damos menos medicina y damos menos medicamentos. Y tenemos algunos medicamentos que se han demostrado que pueden reducir la enfermedad, la gravedad de la enfermedad. Si la enfermedad llega a gravedad, probablemente llegue por una complicación. La principal complicación asociada sigue siendo la respiratoria. La respiratoria. La insuficiencia respiratoria. Sí, respirar es vital. Exacto. Entonces, hemos visto cómo esa insuficiencia respiratoria la podemos medir por gases arteriales. Esa insuficiencia respiratoria la podemos medir por el esfuerzo que hace el paciente. Esa insuficiencia respiratoria la podemos medir por las repercusiones sistémicas sobre el cuerpo humano en general que tiene ese paciente. Entonces, calificamos de insuficiencia respiratoria a los pacientes que reúnen ciertos parámetros. Esos pacientes con insuficiencia respiratoria deben de ir a intensivo. Esto se ha asociado con la lesión que llamamos tormenta de citoquina o la liberación de trombos, que es otra manifestación. ¿Cómo se manifiesta la complicación de la enfermedad? ¿Hacia dónde viene? ¿Hacia el problema puramente respiratorio? ¿Hacia las complicaciones cardíacas, diarritmia y de problemas de infarto y tromboembólicos? O venimos también con lo que llamamos en niños el síndrome multisistémico inflamatorio que es parecido a una enfermedad conocida que se llama Kawasaki. Entonces, esos pacientes que entran en esa condición van a necesitar cuidados intensivos. ¿Cuál es la letalidad que tenemos, doctor, de esos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo en la República Dominicana? ¿Tenemos esos datos? No, no tenemos esos datos en forma precisa ni se está informando en forma regular. Lo que sí tenemos es que es prácticamente el 0.1. De los que entran en intensivo, uno de cada cinco que entra en intensivo, el 20% de los pacientes que entran en intensivo muere. Esto ha ido bajando. ¿Uno de cada cinco? De los que entran en intensivo. De los que entran en intensivo. Ya habíamos ido descantando todo. Claro, claro. De ese uno de cada 100 aproximadamente que entra en intensivo, hay uno que va a fallecer de cada cinco. Exacto. Esa es más o menos la estadística que se tiene. Pero vuelvo y te digo que con las nuevas ya no somos tan agresivos. Al no ser tan agresivos en el uso del ventilador, al manejar mejor los parámetros clínicos, al los médicos conocer la evolución de esta enfermedad con mayores detalles, hemos ido también manejando menos letalidad a nivel mundial. Aquí también, aquí en República Dominicana. Recuerda el caso del italiano, lo tuvimos 40 y tantos días porque queríamos que saliera hasta huemoso. Exacto. Pero ya sabemos que eso no es necesario tener un paciente ingresado por tanto tiempo. Doctor, ¿repite el coronavirus? Documentado hay aproximadamente 10. ¿10 casos? Documentado científicamente. En millones. Aceptado. En millones y millones de casos. Estos son los casos que están documentados. ¿Cuántos casos tenemos a nivel mundial, Olga, de casos infectados a todo el mundo? 60. 60 y tantos millones, ¿no? 64. Bueno, vamos a buscar el dato. Entonces, hay 10 casos que están reportados. Reportados que han sido confiables desde el punto de vista médico, aunque hay mucha gente que ha dicho, me dio otra vez. Tú sabes que hay algunas situaciones donde no se pudieron hacer todas las pruebas para determinar si la primera vez fue o no fue. ¿Qué es lo soberano hoy día, doctor? Doctor, tengo síntomas respiratorios importantes, tengo fiebre, tengo una serie de... No, pero el dato puntual, el dato puntual son 70 millones. 70 millones de casos. Exacto, ya llevamos 60 años. A nivel mundial. A nivel mundial. Un poquito. Exacto. Unos 70 millones y 1.620.000 fallecidos a escala mundial. A escala mundial. Exacto. Doctor, ¿qué es lo soberano? ¿Qué es lo que más pesa hoy día en el caso COVID, antes de las vacunas, que no quiero que se nos quede? El estar detectado por una prueba de PCR, una inmunoglobulina, la tomografía, el dato clínico. ¿Qué es lo que más pesa desde el punto de vista médico? Porque hay pacientes que tienen todos los síntomas, tienen una tomografía incluso con hallazgos y el PCR sale no detectado. No tenemos una prueba 100% confiable. ¿Pero qué es lo que más determina que usted tiene COVID? La gol estándar de la prueba sigue siendo la proteína de reacción en cadena de polimerasia en tiempo real, que es lo que llamamos comúnmente PCR. Sigue siendo la prueba gol estándar. Pero salió no detectado y tiene una tomografía. Si el paciente tiene síntomas, porque tenemos en esa prueba entre un 85 y un 90% de sensibilidad y especificidad, lo cual te hace una prueba confiable. Esa prueba es confiable. Lo que pasa es que a veces no la hacemos en el momento adecuado. Por eso. Entonces, ante un paciente que tiene fiebre, tiene un poco de dificultad respiratoria y tiene una tomografía con lesiones. Tú andas por ahí, buscando la característica clínica del paciente que determinan que yo puedo decir que es COVID aunque tenga pruebas negativas. Eso es correcto. Ok, pero eso yo tengo que hacerlo a la luz de las pruebas de laboratorio confirmatoria. Muy bien. Si bien es cierto que la tomografía sea computarizada de tórax, se ha hecho una prueba en el paciente que tiene síntomas, pero que puede tener o no una prueba de laboratorio positiva como PCR. Recuerda que las pruebas de inmunoglobulina, la IgG y IgM, que es la más usada, no son confiables en la primera fase de la enfermedad. No son confiables después del séptimo o décimo día. Exacto. Por lo tanto, no tienen valor para el diagnóstico inicial de la enfermedad. En la parte temprana. Doctor, vacunas, porque no quiero que se quede el tema de vacunas. Usted decía, ya tenemos vacunas en el mundo, pero la posibilidad en la República Dominicana de tener ese recurso, ¿para qué fecha pudiéramos tener los dominicanos las vacunas disponibles colocándose en el deltoides del brazo de los dominicanos? Es algo que no, que no, yo no te puedo decir con seguridad cuándo la tendremos. ¿Cuáles restos? Hay, hay, hay modelos de vacunas. Hasta ahora. Aquí tenemos AstraZeneca, creo que fue lo que negociamos, ¿no? Hasta ahora hay en vacunas alrededor de doscientas y tantas, de las cuales diez están en fase, vamos a establecer las fases de una vacuna, porque eso es interesante saberlo. Sí. Hay fases preclínicas donde es laboratorio, investigación de laboratorio. Ensayo, ensayo, ensayo y todo eso. Hay una fase uno, pequeños grupos, cuando pasa humano. Cuando pasa humano tiene fase uno, fase dos, fase tres. Estamos en la fase tres. Y luego la fase de vacunación masiva. Estamos en la fase tres en este momento, ¿no? Solo para diez vacunas, pero hay en experimentación alrededor de doscientas. Cada vacuna y cada país se ha centrado desde el proyecto Water Speed, que fue el proyecto que se creó en enero en Estados Unidos, que tenía la parte de vacunas, tenía la parte del tratamiento y tenía la parte de solidaridad, tenía las tres partes. Luego viene, ¿hacia qué parte la vacuna te diriges? Hay vacunas de ácidos nucleicos, hay vacunas de virus que se llaman virus vivo o virus muerto atenuado. O sea, hay virus de subproductos virales y hay los llamados traslocación genética o de virtuales, ¿no? Entonces, tú tienes distintos tipos de vacunas. Nuestro país ha hecho un acuerdo para AstraZeneca. AstraZeneca fue detenida y todavía no hemos llegado a la conclusión. La cuestión es si el país va a hacer acuerdo para las dos vacunas que están en la punta, la de Pfizer, Pfizer, Pfizer-BioNTech, que es la asociación americana. O la moderna, que es norteamericana. La moderna debe ser aprobada entre mañana y pasado. Exacto. Son dos vacunas en base a ARN, de ácidos nucleicos. Exacto. Por tanto, esas dos vacunas. Si el sector privado la va a traer, porque el Estado ya ha hecho un acuerdo con AstraZeneca y la de AstraZeneca fue detenida y no sabemos la fecha. Entonces, no sabemos. Sabemos que en los próximos tres meses va a llegar un gran grupo de vacunas al país que han ido terminando. Las vacunas chinas ya están terminadas, han pasado fase 3. Difícil. Las vacunas rusas también han pasado fase 3, pero esas vacunas no están. Bueno, el mensaje final es que esos errores que nosotros hemos cometido, como hacer pocas pruebas, tenemos que incrementarla, el tener mayor capacidad de medicar a los pacientes que lo necesitan y, sobre todo, lo primero que comenzamos diciendo, distanciamiento social es fundamental y ser más coherente con las directrices en base a la realidad epidemiológica. Muchas gracias, doctor, por venir a este recetario. Esto es todo por el día de hoy. Mañana será otro día en el recetario, doctor Guerrero Heredia.